... Bueno, nosotros hicimos una convocatoria para esta noche a las 20 aquí en la sala de prensa a todos quienes han firmado una nota que nos han elevado a nosotros y entiendo que al Consejo también, donde fundamentalmente está firmada por Presidente de Vecinales, digamos, en representación de la propia comunidad. Así que lo hemos convocado a ellos para interiorizarlo de todo lo que venimos haciendo porque hay un planteo de un pedido de una repavimentación ya, que incluso hay carteles manifestando, bueno, que es de público conocimiento. Y bueno, vamos a contarles a ellos todo lo que estamos haciendo y la propuesta que estamos haciendo al Consejo y que estamos a la espera de que ellos resuelvan y que obviamente nuestra intención de que nos habiliten y nos aprueben a la toma de un crédito, aprovechando la posibilidad histórica que tenemos de contar con una empresa en la zona trabajando con este material, con el concreto asfáltico y que tiene una planta en la zona, de manera tal de que nos habilita a trabajar en la recuperación de esa calzada, digamos. Tienen un costo elevado, nosotros trabajamos con la empresa, la recorrimos, relevamos todo lo que hay que hacer, se hizo un cómputo, nos hicieron un presupuesto, ya tenemos un presupuesto asegurado de 3 millones y medio de pesos, hablo en números redondos, pero que seguramente va a alcanzar tal vez cerca de los 5 millones de pesos porque hay un ítem, que hay un valor de referencia simplemente porque lo que se trabaja viene en la base, digamos, que hasta que no se abre y no se rompe, no se puede saber. Para eso solicitamos una autorización a la toma de un crédito, donde poder contar con los fondos y los recursos, de manera tal que nos permitan afrontar el costo de esta obra, me parece que hasta incluso por una cuestión de justicia, digamos, y de equidad, porque si bien es una calzada que al reacondicionarse, bachearse y dejarla en perfectas condiciones de uso y transitabilidad va a ser utilizada durante unos cuantos años más, sería bueno que también la carga y el peso del costo de esa obra se distribuya en unos cuantos años para que abarque a varios contribuyentes, digamos, y no que todo tenga que sobrecaer o cargar sobre los contribuyentes de este año 2015, que me parece que no es una obra que se va a agotar en esta instancia no más, sino que va a trascender en el tiempo. ¿Qué tramo se va a repavimentar o hacer esta obra, perdón? En esta instancia se va a trabajar en la Interbarrial Sur, lo que llamamos nosotros, que va desde la calle 75, Lisandro de la Torre, hasta la 105 y por esta hasta la 009.